Y bueno, nosotros la lancha la dejamos en un calpón, un calponcito que, bueno, tampoco es que está muy alejado, está a unas 6, 7 cuadras de lo que es la plaza San Jerónimo Norte. Y bueno, me acerco a la mañana, el miércoles de la mañana, y veo que la puerta está un poco abierta, y cuando me asomo me doy cuenta que, bueno, que faltaba la lancha. Y bueno, doy la vuelta donde está, digamos, la puerta para ingresar y el candado estaba roto, digamos. Entraron, rompieron el candado, entraron, y la lancha estaba, digamos, como para engancharla y sacarla, la tiene como para ir a la costa, estaba preparadita. Y bueno, nada, ahí rápidamente pregunté un poquito a los vecinos, se vieron algo, y bueno, ya me estuve en contacto con la policía acá de la municipalidad, y bueno, empezó un poco la investigación. Y bueno, un poco los datos después que se tienen es que el hecho ocurrió el martes a la noche, temprano, a las 9 de la noche, y bueno, lo que se sabe es que ingresó el auto a las 9 menos cuarto a la ciudad, y a las 9, o sea, que estaba yendo con la lancha enganchada, digamos, que vino exclusivamente a eso. Claro. O sea, tenía el dato de que ahí había una lancha y que, bueno, nada más para sacar. ¿Hay imágenes que se lograron capturar del vehículo, Federico? Sí, a ver, tanto San Jerrimo Norte como los distintos pueblos y ciudades de la zona están monitoreados, lo que lamentablemente la calidad de la cámara, encima ya era medio oscuro, y no se llega a distinguir lo que es la patente. Claro. Pero bueno, sí, se nota bien qué auto es y, bueno, lo que se está haciendo ahora investigando es intentando ver el camino que el vehículo siguió y ver si hay alguna cámara que toma mejor la imagen, y bueno, por lo menos con la patente investigar un poco por ese lado. Claro. Es un Chevrolet Prisma el que se la llevó, ¿no? Es un Chevrolet Prisma gris bastante nuevo, en sí el auto es un modelo que no hace mucho que está en el mercado, en el futuro de 2015, por ahí está. Claro. ¿Y para dónde salió? ¿Se sabe? ¿Se ve en las cámaras? ¿Y para el lado de San Carlos, para el lado de Humboldt? Salió, digamos, por lo que sería el ingreso este de San Jerrimo Norte, la ruta que va para las Tunas, para Francia, Sí, sí. Y después siguió para el lado de la 19 y aparentemente fue para lo que es la ciudad de Centro Tomé. Claro. Pero bueno, esta noche también voy a tener a la tarde con la policía un poco más de la última información que tienen y ver cómo viene la investigación, porque a partir de ayer pasó a manos de lo que es la policía de investigación. Así que bueno, van a ir avanzando. ¿Cómo era la lancha para aquellos que, viste que si está en el mercado negro seguramente alguno va a intentar venderla? Está igual. ¿Qué características podemos dar para intentar ayudarte a ver si se puede recuperar? Bueno, la lancha era todo modelo 2012, estaba en muy buenas condiciones, el casco es color blanco, es un Delfín 440 y el motor es un Yamaha 40 de dos tiempos. Bueno, el motor es gris, tenía una lona blanca, perdón, una lona gris y el trailer es anaranjado, que está así medio bastado. Y bueno, a ver, también esto de la difusión, fíjate que ayer me mandaron una foto de una lancha que estaba entre Recreo y Montevera, creo que es, y me mandaron una foto a 30 metros y parecía mi lancha, porque la misma cabica, el mismo color, el mismo trailer, rápido la policía fue todo y resulta que no era, era casi igual, pero bueno, o sea, lo que me doy cuenta es que esto de la difusión por las redes, digamos, la gente, sobre todo el que le gusta la pesca, el que está en el tema, presta atención y está mirando, entonces también uno por ahí tiene fe de que, bueno, que puede aparecer, ¿no? Sí, seguro, seguro. Pensaba que triste todo esto, ¿no? Porque estamos hablando de una embarcación de unos cuantos cientos y cientos de pesos. Sí, sí, hoy las cosas, los valores se fueron muy arriba, pero hoy un equipo así debe estar por lo menos a 900 mil pesos. 900 mil pesos, claro, una locura, una locura, qué bárbaro. ¿Estaba asegurado, Fede? No, no estaba asegurado. Pero bueno, nada, uno todavía está ahí con esperanza, ¿no? Se está investigando, de vuelta, hoy estamos en tiempos de redes sociales, en tiempos de muchas cámaras, me parece que, bueno, vamos a ver qué pasa, pero bueno, uno cree que, uno tiene esperanza de que va a aparecer.